¡Gracias! ¡Está listo! ¡Uy eso! No le digo tres meses de casa y ella se quiere tirar del puente ¿Desde donde? ¿Angela se tiraría desde? ¿Orlando? ¿Angela si lo haría? Estamos desde Sudáfrica grabando ¡Hola! ¿Rablito que tal le ha parecido a Sudáfrica? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ahí está bien! ¡Vamos a levantar! ¡Ah! ¡Lucy! 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 ¡Listos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bondi! ¡No! ¡No te cojas! ¡No te cojas! ¡No, suénte! ¡Yay! ¡Yay! ¡Uy! ¡Shh! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Shh! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Bien? ¿Cómo me dicen en el salto? ¡Muy bien! Mire quién es el de... ¡Muy bien! ¿Qué pido a la recucha? ¡Muy bien! ¡Yo no quería nada! ¡Coste! ¡Muy bien! ¡Coste! ¡Coste! ¡Muy bien! Era un ápero, ¿eh?